Llega la primavera y con ella los vestidos románticos, más esperados de esta época del año. Hay poca tendencia que se mantiene siempre en todo el año, pero estas son de maravillas porque son colores blancos. El blanco es indispensable para todos los eventos que tú puedas tener en todo el año. Estos vestidos están lindos, fresquecitos, de las suaves, que los puedes ocupar para múltiples actividades, menos para ir al trabajo. Puesto que son vestiditos sencillos, pero muy bonitos para estar en la casa, para unas saliditas, hasta aquí les puse algunos vestidos como playeros, bonitos, esencial y el color también. Es bien indispensable en esta temporada, basta revisar tus fotos antiguas de otras personas o de otras revistas y vas a ver estos vestidos fabuleosos. Para descubrir que es un básico que siempre vuelve en cada temporada. La clave está en encontrar estos vestidos con sus bordados, con sus encajes muy lindos o con sus detalles. Vestidos cortos, vestidos colores neutros. También los hay estampados, pero en especial estos son todos son blancos. Vestidos clásicos, vestidos románticos 2020-2021. Puesto que esta primavera-verano viene llena de sorpresas y es la oportunidad que le des un toque a tu armario comprándote un vestido romántico. Lindos y muy a la moda. Tenga en cuenta que con estos vestidos, con los objetos que te vas a poner, como los accesorios, como tu bolso, tu cartera, tus aretes, en fin, tus cositas que hacen que tu office se vea muy lindo. Tengamos cuidado para usarlos para no perder el glamour de este traje. La lencería que puedes usar debe de ser sensual también, chicas. Debes tener en cuenta también que la sensualidad siempre no va por encima, sino también por dentro. Tengamos inspiración en la ropa que llevamos adentro que no nos ven. Así de que usa uno de estos vestidos blancos, muy lindos, básicos. Claro que con un vestido blanco vas a usar lencería blanca y lencería sin costura para que no se marque nada. Porque qué horrendo sería, mis amores, mis hermosas, de que una lencería se vea por la transparencia de la tela blanca. Eso sería votar el office. Bendiciones.